Para momentos en familia, para el almuerzo de mañana, para organizarse, para todo. Canjea estos contenedores con tapa de bambú a un preciazo. Por cada 25 soles de compra recibe un cupón. Si incluye una marca auspiciadora, recibe uno extra. Y pagando con tu CMR, llévate dos más. Canjealos ya, totos.